Cuba Información Cuba, a través de Cuba, con todo este gesto de solidaridad enorme que están volcando en mi país y que me permiten a mí, o sea, dentro de las personas elegidas poder hacer esto y poder hacerlo con mi gente no tiene precio, es algo que por más que intenten ponerle precio que una cirugía sale tanto, que los insumos salen tanto que los microscopios, que este aparato no tiene precio no tiene precio porque el cambiar la vida de una persona que está aislada, sin poder caminar, sin poder comer sin poder afectarse y que uno le pega un ojo y vienen limpios ese cambio de vida no tiene precio por más que quieran ponérselo, realmente no lo tienen Operación Milagro es una tarea muy humanitaria a mí me lo que me permitió a mí es poder volcar devolverle al hombre o en sí a la humanidad porque me ha tocado operar a pacientes de países limítrofes generalmente son de Perú, de Bolivia y mucha gente mía que son de Córdoba y muchos argentinos porque vienen de distintas provincias pero básicamente son de Córdoba todo lo que yo tenía adentro toda esa necesidad de devolverle a la humanidad a cambio de nada sencillamente por querer ayudar en mi concepto de vida que tengo de pensar que lo que yo puedo hacer se lo doy a alguien y ese alguien que me devuelva si puede lo que sepa hacer que siempre le planteo a los pacientes que ellos me dicen usted tiene un don yo también le digo a ellos usted también tiene un don nada más que hay que ver cuál es y siempre le digo si usted sabe cantar cante cante en algún centro de jubilados cante para una reunión si sabe cocinar ofrezca hacer una torta y llévere a alguien que esté solo en el día de su cumpleaños o por nada o un plato de ravioles lo que sepa hacer hágalo ese es su don quizás todo el mundo mejoraría si todo el mundo pudiera volcar el don que tiene para los demás sin esperar nada en este caso estoy en un lugar privilegiado porque se me permite hacer lo que me gusta y y les cambio la vida de las personas trabajo en Operación Milagro desde el año 2007 empezamos en el 2007 me me contacto una amiga porque teníamos algunos problemas con pacientes que eran operados en Bolivia y no conseguían los farmólogos que pudieran hacer el control de esos pacientes que eran operados allá alguien que pudiera seguirlos en su país de origen o cerca de sus pueblos entonces acepté el trabajo y empecé a viajar al interior para poder hacer el control de los pacientes operados hasta que le podíamos dar el alta así estuvimos trabajando dos años hasta que me proponen poder empezar a hacer las cirugías acá en Argentina y se decide instalar el quirófano en Córdoba también acepto viajo a Cuba a hacer una capacitación para poder ver cómo es la línea cómo se trabaja en Operación Milagro para poder entender el sistema vuelvo y empiezo a trabajar empezamos a operar acá desde el 2009 hasta la fecha bueno dentro de Milagro es cuando empecé a trabajar vinieron distintas personas y desde hace tres años estoy trabajando con una compañera que se llama Alina Izaguirre ella es cubana desde que entró bueno tuvimos que acomodarnos a un montón de cosas nunca hubo recelos ni competencias ni nada siempre hubo una una necesidad mutua de crecer y es lo que nos hemos ido planteando y hasta el día de hoy incluso hoy en nuestro día quirúrgico de hoy ya estuvimos planteando las metas de este año y siempre la meta es la excelencia tratar de dar lo mejor de nosotras lo más excelente que nosotros podamos a nuestros pacientes no nos importa ni de dónde son ni de dónde vienen ni qué hacen ni nada nos importa tienen la patología y nosotros queremos ofrecerle lo mejor ella es una persona sumamente trabajadora bastante perfeccionista muy alegre tiene muy buen humor es muy amable con los pacientes es una persona de mucha ternura la tiene escondida pero la deja florar y sinceramente los días quirúrgicos con ella o sea el trabajo el trabajo con ella dentro de la sala quirúrgica es muy ameno hemos formado un grupo muy ameno que en verdad las 6 horas o las 5 horas lo que pasemos adentro es muy ameno se canta se baila se charla y tratamos de hacer nuestro trabajo bien humanamente es la mejor compañera que he tenido para trabajar como la gente todo el trabajo en eso lo que nos nos Gracias.